bienvenidos nuevamente hoy vamos a hablar sobre la jerarquía de memoria de la computadora donde vamos a ir caracterizando los diferentes niveles de memoria y comparando cuáles son las diferencias principales que hay entre ellos a nivel de por ejemplo velocidades costos y tamaños bien tengamos en cuenta primero las características de las memorias no podemos hablar sobre la ubicación donde se puede encontrar dentro de la cpu puede estar interna lo que es la placa madre y externa lo que es la placa madre bien cuando hablamos de capacidades después podemos hablar en el tamaño de palabra que maneja ese tipo de memoria o el número de palabras también cuando hablamos de estos vídeos anteriores trabajamos el concepto de memoria caché por ejemplo donde el tamaño de la palabra incide en la transferencia entre memoria caché y procesador o cpu y el número de palabras se incide entre lo que es la transferencia entre una memoria caché y una memoria principal o memoria ram bien hablando de esto entonces ahí obviamente tenemos esa unidad de transferencia puede ser palabra bloque también tenemos que tener en cuenta el método acceso si es secuencial si es aleatorio o si es asociativo si la cual desarrollaremos en vídeos próximos estos tipos de métodos de acceso y mapeo de memoria bien las prestaciones también obviamente el tiempo de acceso el tiempo del ciclo de la memoria las velocidades de transferencia son características esenciales para analizar justamente la jerarquía de toda la memoria las características físicas si es volátil si o no o no volátil si se elimina la información al estar al dejar de alimentar a esa memoria o no si es borrable o no borrable si se puede modificar el contenido de esa memoria o no y obviamente la organización como se organiza internamente bien pasemos a lo que es la jerarquía de memorias revisemos entonces esta pirámide donde vamos a encontrar arriba o en la punta lo que es la cpu y el tipo de memoria de acceso muy frecuente de uso muy frecuente conocido como registros hemos visto en vídeos anteriores la realización de la computadora y hemos nombrado los registros como de vital importancia para poder resolver justamente todo lo que son las tareas del ciclo de instrucción si tienen información de variables direcciones resultados de operaciones que utiliza frecuentemente la cpu obviamente esto va a estar integrado en lo que es el procesador y el chip del procesador bien también tenemos la memoria caché que sigue que como hablamos en medios anteriores va a estar ubicada entre lo que es la cpu y la memoria principal esa memoria caché va a estar en el chip si de también de la cpu y va a constar digamos de diferentes niveles para digamos de almacenamiento donde va a tener digamos las copias de la memoria principal tenemos acá también digamos las de las diferentes tecnologías que se utilizan para para esas memorias s ram o static ram de ram también para las memorias caché y luego las memorias principales donde tenemos también diferentes tecnologías vemos acá insertar lo que es la placa mar como otro espacio en donde vamos a encontrar esa memoria también vamos a tener entre medio de lo que es en velocidades si las memorias de estado sólido donde vamos a encontrar las flash memories si los ssd o los los dispositivos flash si donde obviamente acá lo tenemos fuera de la placa este va a ser el almacenamiento secundario si generalmente la memoria principal es o memoria ram y luego tenemos lo que es el almacenamiento secundario donde vamos a utilizar discos sólidos en este caso que como vemos tenemos mayor velocidad que los discos rígidos si o los discos magnéticos no donde podemos encontrar a utilizar por ejemplo para justamente la virtualización de memoria o el concepto de memoria virtual utilizado por ejemplo por los sistemas operativos para poder superar la capacidad de la memoria principal que en algunos equipos siempre termina siendo digamos poca en relación a la que se utiliza no bien y por último podríamos encontrar bueno cintas magnéticas si como algo fuera de línea almacenamiento fuera de línea que obviamente se pueden conectar a los dispositivos y llegar a esa información bien que encontramos entonces en esto cuando vemos la pirámide mientras más arriba vayamos mayor velocidad de acceso vamos a poder tener pero también vamos a tener una disminución de lo que es la capacidad de esa memoria en la cual vamos a encontrar obviamente al tener digamos esa disminución en la memoria y en la tecnología al ser más veloz esto le genera un costo si un mayor costo a medida que vamos aumentando o subiendo esta pirámide si poder implementar registros de la cpu resulta más costoso por ejemplo que implementar una memoria flash si un disco sólido donde obviamente podemos encontrar mayor mayor extensión o mayor capacidad de almacenamiento un menor coste por ejemplo obviamente estamos hablando de diferentes velocidades a lo que es como crucial en esta jerarquía de memorias bien que es lo que se transmite vayamos un poquito más allá analicemos un poco por ejemplo entre lo que es la memoria caché y lo que es la cpu vimos en vídeos anteriores que entre la caché y la cpu lo que se transmite son palabras en este caso podemos hablar de palabras de 32 bits si como la unidad de transferencia entre estos dos dispositivos bien entre los diferentes niveles de caché dependiendo obviamente el tamaño de bloque que se esté utilizando vamos a tener por ejemplo 32 bytes si como una medida estándar que se pueden estar trabajando en este caso bien cuando hablamos entre caché y memoria principal recordemos también que se va a seguir transmitiendo los bloques si los bloques entre memoria principal y caché y estos se van a ir transmitiendo entre todos los diferentes niveles de la memoria para después pasarle las palabras a lo que es la cpu 1 bien después podemos incorporar justamente con el almacenamiento secundario el concepto de memoria virtual manejado por lo que es el sistema operativo donde en este caso la unidad de transferencia van a ser páginas si donde tamaños habituales podemos encontrar de un kilobyte dos kilobytes cuatro kilobytes por ejemplo entre algunos casos donde fíjense que vamos transmitiendo mayor capacidad de información entre estos dispositivos bien acá lo podemos representar en forma de cuadro si lo que hablábamos recién la memoria digamos de los registros la unidad de transferencia va a ser las palabras la memoria caché el bloque de caché 32 bytes entre lo que es la memoria principal si y los discos vamos a tener lo que son conocidos como las páginas manejado como decíamos por el sistema operativo lo que es la caché y las palabras van a ser en este caso manejado por el compilador y todos los el hardware del procesador sí y en este caso también vamos a tener como decíamos hoy la secundaria o los discos magnéticos donde vamos a tener un tamaño de sector físico que vamos a ser manejado por lo que es el sistema operativo y el usuario tiene posibilidad también de modificar justamente la información de esos de esos sectores sigan almacenamiento al almacenar diferentes tipos de archivos en el sistema operativo y obviamente bueno tenemos acá también como final en lo que es justamente la cinta magnética sí que está fuera de la línea de conexión de la placa y fuera de de todo este sistema pero no podemos utilizar este operativo también lo puede utilizar justamente para el almacenamiento y el usuario también para poder modificar y manipular ese tipo de memorias bien espero que les sirva este esta información sobre las memorias de la computadora donde hacemos un hicimos un análisis en este caso sobre lo que es el costo la velocidad y el acceso y tamaño de ellas así que espero que les sirva y nos vemos la próxima gracias por ver